Campanas de metal Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad La calle huele amor a prisa por llegar, a gente que viene y que va a dar felicidad Champán para brindar, luces para el vener y leña para calentar a los que se aman bien Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría Es un día de alegría y felicidad